Esa luz, que recompone, que recompone, esa luz Esa luz, que recompone, esa luz, que recompone, esa luz Esa luz, que recompone, esa luz, que recompone, esa luz 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 De pedacitos de ti, de tu voz, de cantar De cada vez cantar, de reír, de caminar De los susurros de abrir, de sentir, de respirar De una noche feliz, de llave, estoy hecho De pedacitos de ti ¡Feliz! ¡Viva, fárenlas! ¡Vámonos, escúchame, fúenme! Por la luz de tu voz, la mano de amores no te cesa ¡Viva, fárenlas! ¡Viva, fíjame! De los susurros de ti, de verdad es amor ¡Viva, fíjame, fíjame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!